¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Portela y si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte y darle like a este video. En el día de hoy vamos a ver el tag del amor. No sé si alguno de ustedes lo haya visto o lo haya escuchado, pero el tag del amor consiste en algunas preguntas que a continuación se las voy a responder. La primera pregunta es ¿Estás soltero? Sí. ¿Y por qué? ¿Alguna vez te han sido infiel? No, nunca me han sido infiel o no me ha dado cuenta. Y la tercera pregunta es ¿Tienes un crush? Y sí, sí lo tengo, pero vamos a hacer un trato entre ustedes y yo. El trato es si este video llega a 100 likes, en el próximo le revelaré una foto de ella, pero él solo llega a 100 likes. Así que uno siempre envió esto. ¿Extrañas tu última relación? Sí. ¿Para qué les miento? Sí, la extraño, porque fue una relación muy bonita mientras duró, pero lo que fue, fue. ¿Listo? Bueno, y la quinta pregunta es ¿Eres celoso? No, solo cuido lo que es mío. Como todos los que están viendo este video también cuidan lo que es suyo, ¿cierto? Y la sexta pregunta es ¿Regresarías con tu vez? Sí, ¿Por qué no? Y la séptima pregunta es ¿A quién extrañas? Ah, bueno. Esto ya es una historia un poco loca, ¿sí? Pues porque entonces mis amigos me dicen como que, ey, par, se olvide la, como que ella ya tiene otro y uno como que no, 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 no la intentas, no la puedes superar. Y sí, pues te da la extraño, pero no les puedo decir el nombre porque quiero mantenerlo en privado. Pero, la extraño. El octavo es ¿Tu color favorito? Esto es mi color favorito. O sea, el verde, el blanco y el negro. Novena pregunta. ¿Color de ojos? Ah, sí, creo que capo oscuro. Sí, sí. Está perfecto. Bueno, diez. ¿Crees en el amor? Sí, obviamente creo en el amor, porque yo creo que el amor son todos los valores juntos. Además que cuando tú estás con alguien, tú te sientes como que bien, ¿te lo entiendes? Te sientes como que una conexión entre ustedes los dos y ahí es donde nace el amor. Y sí, sí creo en el amor. Bueno. Pregunta número once. ¿Las segundas oportunidades? Sí, claro, y segundas oportunidades. Solo hay dos, porque solo se dan dos oportunidades. La tercera no se da, solo son dos oportunidades. Bien. Doce. ¿Estás enamorado? Es como les conté, lo mío yo no estoy un poco loca, porque también lo hice como que Olvídala, mejor, olvídala. Sí. Pero no intento olvidarla, pero ya sé que tengo un brazo. El promedio de esta situación todo por hoy. Y ya saben, si este video llega a 100 likes, en el próximo les revelaré una foto de mi crush. Los amo. Y ya saben, lo amo. Gracias por ver el video